Son las 9 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Pilar Gómez, Toni Bolaño, con Casemiro García Badillo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como hemos anunciado a nuestra audiencia, nos visita esta mañana el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, que es Óscar Puente. Ministro Puente, buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Un placer siempre. No sabe usted la expectación que genera cada vez que va usted a algún sitio. No lo entiendo. Incluido este programa. Es verdad, es verdad. Han dicho, pero vais a repartir palomitas, ¿no? Eso es malo. Las expectativas, cuando son muy altas, casi siempre se defraudan. Pero bueno. Bueno. A ver, voy a empezar. Le escuché el otro día en la entrevista con Héctor de Miguel, que decía usted, Óscar Puente, que usted no es normal. Lo dice usted de sí mismo. Dice muy normal. Sí, muy normal. Muy es importante. Estaban con lo del saco de mierda. Le decía usted, es verdad que no es normal que un ministro ya me sacó de mierda, con perdón a alguien, pero es que yo no soy muy normal. Correcto. Quiero preguntarle directamente a usted, ¿en qué radica su no normalidad o su no muy normalidad? Bueno, soy una persona que no maneja mucho la hipocresía. Determinadas reglas públicas que obligan, al parecer, a ocultar lo que uno piensa, lo que uno siente, especialmente cuando ocupa un cargo público, ¿no? En ese aspecto no soy normal. En alguno más también, pero en este, que es el que nos trae al caso. Pero eso significa que sus compañeros de la actividad política son muy de hipocresías y de ocultar lo que piensan y de... Bueno, yo creo que... Usted se ve como un poco excepcional en ese sentido, ¿no? Se ve a sí mismo, digo, como ese... ¿Y crees que lo soy o no? ¿O crees que la regla general en política es ocultar tu grado de humanidad, tus emociones? Yo creo que no estoy diciendo nada raro, ¿no? De hecho, lo que se dice es que eso es lo correcto. Que lo correcto en política es ocultar lo que uno siente, es... Oye, controlarse determinadas emociones, determinadas reacciones. Eso es lo habitual, ¿no? A lo mejor la palabra no es normal, sino inhabitual. Lo habitual y lo inhabitual. Pero se puede manifestar lo que uno siente y las emociones sin... Porque esto, por ejemplo, de lo último del saco de... Esto sí, estarán más de acuerdo en que es un insulto, ¿no? Es una descripción cruel, probablemente, pero bueno, en fin, es lo que hay. Se puede manifestar lo que uno piensa, lo que uno siente, sin cruzar esa línea, que es verdad que puede ser un poco etérea, que es la de la buena educación, sin caer en la mala educación. Vamos a ver. Si viste la entrevista de Héctor, yo creo que el contexto es imprescindible. Si uno no sabe lo que padece, quién reacciona así, pues a lo mejor le llama la atención y le produce estupor, ¿no? Qué exceso, ¿no? Si se conoce la historia, pues entonces a lo mejor ya no parece tan excesiva, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que se ponga el acento en la reacción y no en el acoso. El acoso al que nos someten algunos, ¿no? Un acoso absolutamente intolerable. Un acoso que abarca la vida familiar, la vida personal, que abarca cuestiones que nada tienen que ver con la política y que uno tiene que padecer todos los días. Que abarca incluso a los que le protegen. Porque todo esto, digamos, la gota que colma el vaso es la publicación de un vehículo que yo no uso, que utilizan mis escoltas, que utilizaban, porque han tenido que cambiarlo, han tenido que solicitar el cambio de coche. La gente que se dedica a proteger mi vida, jugándose la suya, pues se ve expuesta porque este tipo de personajes no tienen bastante con la crítica política, no tienen bastante ni siquiera con el insulto habitual, sino que ya tienen que trascender incluso a los entornos de protección que uno tiene. Entonces, yo lamento mucho que haya gente que lo vea y se sienta, bueno, de alguna manera perturbada, agredida o interpelada por unas palabras que no son propias de un ministro, es verdad. Pero también pido que se entienda cuál es la situación en la que estamos y que intentamos atajar de muchas maneras. Yo tengo varias causas judiciales contra esta gente, pero por lo que sea, oye, yo no tengo la suerte de manos limpias, al menos en lo que se refiere a la celeridad procesal. Oye, yo tengo a uno imputado desde hace 16 meses y todavía no ha declarado. Ha suspendido tres veces la declaración y es desesperante, desesperante. Bueno, déjame que...